Nuestra propuesta permanente, siempre constante, será la de la paz, será la del diálogo. No tenemos ninguna otra vía sino esa. Estamos obligados a defender nuestro territorio en caso de una agresión. Pero la diplomacia es nuestra herramienta, es nuestro instrumento. Gracias a Dios y gracias a la sensatez de los pueblos del mundo, esto no es una petición de Venezuela, una sur en pleno. Los 12 países que constituyen una sur, entre ellos hay países de distintas tendencias y visiones políticas, todos pidieron la derogatoria del decreto. Así que lo que nosotros estamos haciendo en este petitorio que vamos a comenzar, que ya el presidente inició ayer con su firma, es justamente apoyar esta propuesta de una sur de derogatoria de este decreto. La solución está en la unidad latinoamericana, esa es la verdad. La única forma de impedir que un país, lamentablemente, el pueblo estadounidense, que es un pueblo al que respetamos y queremos, que es como todos los pueblos del mundo, un pueblo que merece tener un destino que sea democracia, paz, libertad y justicia. Lamentablemente en Estados Unidos mandan corporaciones, hay una especie de plutocracia que tiene como estrategia la guerra. Por eso han generado focos de violencia en todo el planeta, en África, en Asia, en Europa, con Ucrania, y pretenden generar esos focos de violencia en América Latina. Ante la incapacidad, porque en este momento hay un conflicto que es intercapitalista, el modelo económico de Estados Unidos, el imperio norteamericano, no tiene la capacidad de competir contra las economías emergentes, los BRIC, entre otros. Entonces, ante esa situación, parece que su única salida es la estrategia bélica. Son grandes productores de armas, grandes vendedores de armas, pero además de desestabilizar esas economías, le permite a ellos lograr un nivel de estabilidad para ellos. Lo que hicieron fue un error, porque aunque esta estrategia de los Estados Unidos para su estrategia de guerra es apropiarse, ocupar las reservas petroleras más grandes del planeta, que son las nuestras, esa estrategia lo que está generando es una unidad indisoluble de América Latina, y además una alerta en los países del mundo. Poseer las reservas nuestras es estimular esa vocación bélica de la plutocracia norteamericana. No se mueven ni los aviones, ni los tanques, ni los barcos, ni los misiles sin energía. Y ellos han agotado sus reservas. El fracking le da más o menos para el 2018, pero es inviable poder sostener su agenda de guerra si no tiene fuentes energéticas seguras, baratas y cercanas. Esa es la estrategia. Debilitar Venezuela, crear un conflicto en América Latina y apropiarse de los recursos naturales nuestros. Es una vía que ya no tiene posibilidad de ser en este mundo, porque este mundo ha cambiado. Los Estados Unidos, la única salida que tienen es la de que sus pueblos se vuelvan gobierno. Que gane el pueblo norteamericano más democracia, más libertad, para poder vivir en armonía con toda América Latina y con los pueblos del mundo. Diputada.